Fuerte regreso, noticia de último momento, la decisión de Ara lo cambia todo. Consideran injusto este regreso y piden su salida. Llegó para quedarse, los reemplazos ya están en camino. Esos son los temas que estaremos tocando en este video. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a Imanity Show, el canal que les habla de su reality favorito, los 50, en su segunda temporada, semanas finales. Quédate en este video si te interesa saber un poco más al respecto sobre quién regresa el día de hoy y lo que veremos en el grandioso episodio del día de hoy, viernes 22 de noviembre. Comencemos hablando un poco sobre estos juegos, juegos muy importantes y salidas inesperadas. Con la triste salida inesperada de Ara, uno creería que Joker quedó perdido porque se lo llevó ella, pero realmente no, el león no iba a dejar ir ese Joker tan importante, por lo que lo va a utilizar. Dice que Ara dejó un mensaje, probablemente lo muestren, probablemente no, dependiendo mucho de la situación de Ara en ese momento, porque recordemos que en redes sociales se dice específicamente, Joana en sus historias lo subió, que los participantes tuvieron un problema en una prueba de 3 metros de altura, por lo que cayeron desde alto y por ese motivo se fueron de la competencia. Pero lo que sí es que Ara tomó una decisión sobre el Joker y se habla que regresará a Ana Lago. Eso es lo que se comenta en internet. De hecho, en el avance exclusivo al capítulo del día de hoy, se ve como por un segundo una persona muy parecida a Ana Lago. Muchos comentan que sí es ella, pero como nomás se ve por un par de segundos y hay personas muy parecidas en cuestión de calor de cabello y por el tiempo que se alcanza a ver, no se puede saber al 100% si es Ana Lago o no. Pero es lo que se habla en internet, que hoy Ana Lago regresa a la competencia por decisión de Ara y muchos van a estar totalmente en contra exigiendo que cancelen ese beneficio, ya que comentarían de que el Joker ya no tiene validez, porque la persona con el Joker se fue y cosas relacionadas. Pero León va a decir mi palabra es ley y los obligará a aceptar la decisión de Ara. Lo que sí es que aquí veremos una Ana Lago con información privilegiada, ya que todo el tiempo que duró eliminada probablemente fue tiempo suficiente para enterarse de situaciones, enterarse de cosas y diría ver el programa, pero realmente no, porque para esos momentos que hicieron las grabaciones, la situación aún no se veía en televisión, por lo que la información privilegiada que llevaría más bien sería información que León le pudo o no pudo haberle dado. Por otro lado, lo que sí es que va a ir recargada de energía, especialmente por haber pasado ya tiempos de relajación importante. Ahora, existe otra teoría de que comenta que Nieves es quien regresa a la competencia, pero por la reacción de los participantes que no se ven felices, poco probable, ya que Nieves es una persona muy querida, tristemente fue eliminada por cuestión de estrategia que los números no dieron, pero es querida. Por lo que aquí veremos la situación complicada para los participantes. Y también se habla mucho al respecto sobre reemplazos. Se dice que los reemplazos están a nada de llegar. Reemplazos poderosos, reemplazos queridos por el público. Se habla de Curvy, se habla de Adame, y aquí es donde se le podría unir Nieves, ya que a ella también la mencionan como regreso, pero hay que recordar que se habla mucho del regreso de Fabián. Muchos lo comentaban que era para este domingo, pero podría llegar como reemplazo. Poco probable que los reemplazos los muestren en el capítulo del día de hoy, ya que le van a hacer un capítulo especial, un capítulo donde solo se enfoquen en eso, por lo que probablemente se esperen hasta el viernes o hasta el día lunes para mostrar los reemplazos. Pero se dice que para ese momento de la competencia ya iban en camino, ya los estaban preparando, ya que en tiempos similares de cuando vimos las historias, las fotos de Ara, de Joana, de Víctor, también Adame estaba subiendo historias donde iban en un helicóptero con Curvy, por lo que aquí vemos que probablemente si tengan mucho que ver ellos dos con el regreso a la competencia para ocupar el lugar de los participantes que se tuvieron que ir del reality por una lesión. Lesión fuerte, lesión dolorosa. Esperemos que los participantes se hayan recuperado rápido, sin tener alguna dificultad, algún problema, ya que se ve que la pasaron bastante mal. Desde entonces ya producción decidió poner juegos más sencillos, juegos de menos fuerza, menos agilidad, ya que son participantes que no están acostumbrados a un deporte de alto rendimiento y se vio reflejado de esta manera en el capítulo donde pasó este incidente. Lo que sí es que estaremos viendo juegos con mayor seguridad y mayores posibilidades de que los participantes logren acumular dinero. El día de hoy, en los 50, de hecho, a Francisco le tocó un poder muy interesante que va en el juego de la sentencia. Todo indica que a él le va a tocar sentenciar a sus propios compañeros a oscuras, por lo que estará fuerte esta sentencia que se va a estar viviendo. Una sentencia caótica, una sentencia donde la persona que menos creen que los vaya a mandar a eliminación, los termine mandando a eliminación, ya que Francisco es una persona que intenta mantenerse neutral, que no le gusta meterse en problemas con los participantes y lo van a terminar mandando a eliminación. Lo que sí es que vemos a un Francisco que está viendo qué acciones tomar, cuáles no, ya que él se había acercado mucho a Sebas desde su regreso y ahora con la salida de Sebas está claro que los que eran aliados de Sebas, de Jonathan, de Fabián, están en riesgo, por lo que buscará formar nuevas alianzas. Y bueno amigos, de mi parte ha sido todo. No olviden dejar su like si les está gustando esta temporada de los 50. Suscríbanse para seguir haciendo juntos esta historia. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video de este canal. Deja en los comentarios quiénes son tus participantes favoritos y también quién crees que será el participante que regrese el día de hoy. ¿Será Análago? ¿Será Nieves? ¿Será Fabián? ¿Quién crees que sea? Déjalo en los comentarios. Muchos dicen que es Análago porque se habla de que cuando ella salió eliminada, Ara se sintió muy culpable y que por ese motivo va a decidir regresar a Análago. Con eso se están pasando los rumores. Adiós. 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 Adiós.